Jack Russell Terrier Westhainer Gualterrier Bull Terrier Bull Terrier Miniatura Staffordshire Bull Terrier y American Staffordshire y American Staffordshire unido de la palla de la cintura Preparados en Preddy, Siberian Husky 134, Spitz enano 139, Chongchou 140, Basenyi 142, Podem Coronario 195. ¡Gracias! 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 Tercer clasificado, este grupo tercero, American Staffordshire Terrier. Segundo clasificado, Kerry Blunt-Tegger. Y ganador de este grupo tercero, Staffordshire Blunt-Tegger. El mejor pero del grupo cuarto, lo juzga doña Natalia Necrosian. Gracias por ver el video.